Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a enseñar a hacer esta rica gelatina de limón, súper fácil. Vamos a ver cómo se prepara. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra grenetina. Le agregamos media tacita de agua. Y lo vamos a disolver muy bien. Y como puedes ver rápidamente se hace en una como esponjita. Para hacerla líquida la podemos meter a baño maría o al horno de microondas. En la cajita de información te voy a dejar todos los ingredientes. Necesitamos media tacita de jugo de limón natural. Una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Una lata de media crema. Y es opcional colorante verde. Bueno, vamos a empezar a agregar la leche evaporada. Agregamos la leche condensada. La media crema. Bueno, aquí ya tengo mi grenetina líquida. Y lo que es mi jugo de limón. Vamos a empezar a licuar. Y poco a poco le vamos a ir agregando lo que es el jugo de limón. Y también va a ir agregando poco a poco la grenetina. Y opcional va a ser darle color a esta gelatina. O simplemente al natural. ¡Gracias! 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 Ahora lo que necesitamos es un molde. El cual lo debes de engrasar. Para que puedas desmoldar mucho mejor. Y vamos a agregar nuestra gelatina. Después de una hora en el refrigerador la vamos a desmoldar. Y así es como nos va a quedar. Como pudiste ver es muy fácil de preparar. Ahora vamos a probarla a ver qué tal nos quedó. Bueno, aquí ya tenemos nuestra gelatina. Vamos a probarla a ver qué tal nos quedó. Está muy rica. Tiene un saborcito así como si fuera mousse. Pero hecho gelatina. Está riquísima. Bueno, ojalá que te animes a hacerlo. Si te gustó coméntame. Dejame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Recuerda que en los comentarios me puedes decir de dónde eres. Para que el próximo sábado te mande un saludito. Cuando te suscribas dale click a la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones de este canal. Y no te pierdas ninguno. Bye. Chau. 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 Chau.